¿Qué pasa aquí? Arañando el cielo siempre. La temática es contra las instituciones. Instituciones. Contra las instituciones. Ah, 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 ah. Eh, 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 eh. Se lo damos. En 3, 2, 1, tiempo. Contra la institución, contra el maldito Platón, contra todo el mundo que se viene y luego ya se putre. Luego me dicen que quiere la institución, yo celebro Semanas Santas y la Inquisición se putre. Mira que eres tonto, yo te puedo. Lo estoy haciendo, mira que entro fuerte en este juego. El problema, hermano, es que me cago en todas las instituciones. Salir esta noche podemos. Salir esta noche podemos. No vayas tu grupo. Tú quieres canudos, institución, no instituto. ¿Sabes lo que es eso? Yo no te dejo en luto. Con la institución nos gobiernan como Lex Luzon. Bueno, puede que mueras de hambre. En el colegio sería el que le pedía los apuntes. Lo estoy haciendo de tal manera que rompe. Puedo contra ti y tú lo sabes. Jódete. ¿Por qué te acercas? Es que quieres hacerte daño. No me pidas apuntes. Apúntate un escaño. Un escalafón. Cosas que no hagan daño. Que mi madre no tenga dos curros y 50 paños. Hermano, contra ti yo puedo. Encima vengo bebido y me he fumado un leño. ¿Qué importa el escaño? Si por culpa de un escaño hay gente que le rompen sus sueños. No me vengas siempre con esas traiciones. No fumes caño, señor Leno, ni té el mundo para jóvenes. Sin las órdenes. Fuck the government. Aprende. Imagine the world with people. This is government. Primo, que puedo contra ti y si te atribillo. Si lo estoy haciendo, que no valen ni pa' estribillos. Que puedo contra ti y se está muy claro. Que sepas que he venido a currar poniendo junquillos. Eh, eh, eh. No me vengas tan atroz. ¿Veis? Es como el de Vox. No sabe ni coger un alta Vox. ¿Sabéis lo que es eso? Y eso es lo precoz. Pa' qué gritas, pa' qué tirritas. Y el mito esta noche soy yo. ¿Te crees que lo que hace es el rap? Me río de timbo y chulo al cantar. ¿Te me tires de Vox? ¿Cuánta ignorancia? ¿Cuántos van ahí a boxear? Ni instituciones, ni boxear, ni nada de estos talentos. Solo vengan que hagan este tempo. No sé si queréis instituciones y estudiad un poco. Que yo soy residente. Chao, chao, tempo. Última. Chao, chao, tempo. Que dice el chaval, le vengo a reventar porque sé que tengo más rap. Que solo me habla del colegio y de la educación. ¡No nos quejamos si le cortan en sanidad! ¡Tiempo, ruidos, chavales! ¡Yeah! Venga. ¡Vaya batallón! ¡Qué bestias! Vale, tengo a mi derecha Mario. A mi izquierda Shinobi. Me lo dais en 3, 2, 1. ¡Se la lleva Shinobi! ¡Ruido para Mario! Dale un ruido a este hombre. ¡Pasaos por Mario! ¡Ley de atracción, hermano! ¡Pasaos por su grupo!